Sabe que por el momento lo vamos a estar grabando, ¿verdad? Ya. ¿Puede decir su nombre? Mi nombre es Marina Weiss. ¿Y usted sabe por qué ha ocupado un abogado hoy? Ocupamos un abogado para hacer un caso, para terminar un caso. Un caso que se tuvo con mi sobrino Alex Alejandro. Y hemos confiado siempre en Mark, porque ha tenido mucho tiempo en otros casos con Alex y con otras personas, lógico. Pero ha sido una buena persona con nosotros, muy buen abogado. ¿Y cómo fue la comunicación con él? Perfecta. Ha sido muy buena comunicación también. ¿Y la comunicación con la oficina, cómo se sintió? También. Vanesa, que es la asistente de Mark, ha sido una persona excelente desde antes. Siempre ha sido una persona comunicativa con nosotros, como clientes, y buena persona, buena asistente. ¿Y está contenta con los resultados de la corte hoy? Feliz, feliz. No puedo estar mejor. ¿Y usted recomendaría al abogado con otra persona? Claro que sí, 100%. ¿Otra cosa que quisiera agregar? No, solo que le doy las gracias a los dos por ser tan buenas personas y muy comunicativos con nosotros, y que nos ha llevado el caso prácticamente de la mano hasta el final, que se terminó como debería ser. Gracias, Mark. Y gracias, Vanessa. Y ya está.